Hola a todos, bienvenidos a Tele Santiago Noticias, información de primera mano para el departamento de Boyacá. Mi nombre es Giselle Jerez y les presento los titulares. Plan 100 días contra el microtráfico ha dado golpes contundentes a la delincuencia. Arquidiócesis de Tunja inicia las catequesis pre-sacramental. Bomberos de Boyacá recibieron equipos que fortalecerán la actividad bomberí. Donen la campaña de comunicación cristiana de bienes a través de caritascolombiana.org. Con el objetivo de impactar de manera contundente el tráfico de estupefacientes, la Policía Metropolitana de Tunja presenta de manera simultánea en todo el país el plan 100 días contra el microtráfico. La Policía Metropolitana de Tunja ha conformado un grupo operacional especial compuesto por nueve funcionarios de la seccional de investigación criminal con amplia experiencia en el campo investigativo y operativo. Este equipo de funcionarios tiene como objetivo la desarticulación de organizaciones delincuenciales. En el plan nacional que se tiene 100 días contra el microtráfico, Tunja ha venido adelantando varios procesos y se han dado resultados contundentes y resultados que desmantelan y erradican focos de delincuencia de microtráfico. Esto se viene trabajando con el fin de recuperar el espacio público, dar tranquilidad a los jóvenes y adolescentes en nuestros parques, en los espacios cercanos a las áreas educativas. Máxime cuando iniciamos en ese proceso de alternancia, de reincorporación y de búsqueda de presencialidad y virtualidad, donde tenemos que garantizar espacios seguros para nuestros jóvenes y libres de sustancias psicoactivas. En el desarrollo de actividades de prevención, registro y allanamientos en lo transcurrido de la vigencia del año 2021, la Policía Metropolitana de Tunja ha logrado grandes avances con capturas e incautación de estupefacientes. Pero particularmente en este plan 100 contra el microtráfico, hemos incautado 11.280 gramos de estupefacientes. Se han capturado 27 personas por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Dentro de las sustancias que se han incautado, encontramos 9.982 dosis de marihuana, 1.918 dosis de bazuco, 468 dosis de base de coca, 220 dosis de cocaína. En el marco del Plan 100 contra el microtráfico, gracias a la información de la comunidad a través de la línea 123, la Policía Metropolitana de Tunja, en conjunto con la Alcaldía, logró la demolición de un inmueble ubicado en inmediaciones del viaducto José Nepomuceno Niño, el cual era foco de inseguridad para los ciudadanos en donde se consumían y comercializaban sustancias psicoactivas. Este predio que venía siendo utilizado por ciudadanos en condición de calle para comercializar y el consumo de sustancias psicoactivas. Este sitio se ha convertido en un foco de inseguridad, ya que infortunadamente los transeúntes, viciusuarios, ciudadanos que transitan hacia el sector del barrio Las Nieves, los estudiantes de la Universidad Popular de Tunja, de la Facultad de Medicina, venían siendo víctimas de hurto. Los delincuentes que cometían estas conductas delictivas se refugiaban en este lugar. A partir de esa información se hizo un trabajo articulado con la seccional de investigación criminal, la Alcaldía Mayor de Tunja, la Policía Metropolitana y la Secretaría de Infraestructura. Esto permitió hacer la demolición de este inmueble que se ha convertido en un foco de inseguridad. La Policía Metropolitana de Tunja hace un llamado a los ciudadanos a comunicarse con la seccional de investigación criminal Sijín o la línea 123 si tienen alguna información con el fin de consolidar la convivencia y seguridad ciudadana. Nuestra arquidiócesis de Tunja inicia la catequesis presacramental en la mayoría de las parroquias de su jurisdicción. Para este año 2021 retoma actividades bajo estrictos protocolos de bioseguridad. La arquidiócesis de Tunja abre inscripciones para iniciar la catequesis presacramental en la mayoría de las parroquias de su jurisdicción. Una invitación para que todos, como familia arquidiocesana, cumplamos la cita de los sacramentos en este 2021. Ya este año se prevé tener la posibilidad de presencialidad y virtualidad donde así la situación lo requiera. Entonces es una alegría inmensa para los niños, para los padres de familia que anhelaban este momento y que invitamos a nuestros padres de familia para que se acerquen a la parroquia, se acerquen al despacho parroquial y puedan preguntar porque las inscripciones ya están abiertas. Los catequistas están preparados y están dispuestos a recibir a los niños siguiendo el protocolo de bioseguridad. A causa de la pandemia, el año pasado los procesos de catequesis tuvieron que ser pospuestos, pero para este 2021 cada una de las parroquias podrán disponer de medidas de bioseguridad y adelantar las catequesis para todos los sacramentos. Desde hace algunos días los sacerdotes están ofreciendo los espacios para la preparación a los padres y padrinos para el bautismo de sus niños. A los jóvenes también les está abriendo las posibilidades para que empiecen las inscripciones a esta formación de su primera comunión, de su confirmación. También acá en las instalaciones de la curia está la formación para las parejas que están proyectándose a celebrar su sacramento del matrimonio y ahí también en casos que hay personas que no han recibido el sacramento de la confirmación, tienen dentro de esta preparación al matrimonio un espacio para tener su preparación al sacramento de la confirmación. Entendiendo que la situación actual de la pandemia del COVID-19 en Colombia nos exige mantener medidas restrictivas en todos los municipios, nuestras parroquias de la mano de los padres de familia deberán comprometerse con la salud y bienestar de los niños y niñas asistentes. Nuestros párrocos generosamente dispondrán los lugares, ofrecerán también los elementos de bioseguridad para estos niños, para los catequistas y también sin duda que va a ser necesario a lo mejor hacer firmar una pequeña acta con los padres de familia, para que ellos tengan conocimiento de lo que ofrece la parroquia, el párroco, los catequistas, pero también del deber que tiene el padre de familia de cuidar a sus hijos en el trayecto del lugar donde se da la catequesis hasta la casa. Una vez asegurados todos los protocolos de prevención del contagio por COVID-19, nuestra arquidiócesis de Tunja nos invita a consultar a cada parroquia las diferentes fechas y horarios del inicio de la catequesis. La catequesis se concibe siempre la importancia de la presencialidad por la experiencia comunitaria que debe tener la preparación de los sacramentos y porque la fe es un don de Dios que nos lo ha dado pero se puede hacer crecer siempre en comunidad. Recordemos que la catequesis es la oportunidad para que todos podamos experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas, especialmente en la lectura y reflexión de la Biblia y la celebración de los sacramentos, por ello la importancia de fortalecer nuestra relación con Dios a través de la catequesis. El Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de Bomberos hicieron entrega de kits forestales para combatir incendios en cobertura vegetal en diferentes municipios del país. El pasado 18 de febrero, el Cuerpo de Bomberos recibió herramientas que permitirán fortalecer la capacidad de respuesta en las emergencias que se presenten en Boyacá. Al departamento de Boyacá le correspondió el fortalecimiento de tres cuerpos de bomberos, Sogamoso, Firavito y Baituta, recibiendo estos equipos que favorecerán la atención de incendios forestales en el departamento de Boyacá. Por primera vez se hace entrega de vehículos de respuesta para inspección, vigilancia, control y atención de emergencias a los delegados y coordinadores de los diferentes departamentos En esta oportunidad le correspondió entre otros departamentos al departamento de Boyacá la entrega de esta camioneta para fortalecer la capacidad operativa de respuesta a emergencias en el departamento de Boyacá para poder llegar a todos los rincones del departamento, realizar las labores de inspección, vigilancia y control de los cuerpos de bomberos y de esta manera seguir garantizando la eficiente prestación del servicio. Con acciones como la estrategia de fortalecimiento de las capacidades de los cuerpos de bomberos promovida por el Ministerio del Interior, se sigue avanzando en favor de las comunidades. Los invito a unos mensajes de interés y volvemos con más información en Telesantiago Noticias. Somos TeleSantiago, la imagen del amor, y en familia oramos por ti. ¿Te perdiste de algún programa de Telesantiago? Tranquilo, puedes revivir todo el contenido a través de nuestra página de Facebook, Telesantiago Tunja y YouTube como Canal Telesantiago. También, encuentra la señal en vivo a través de www.canaltelesantiago.com y en la aplicación de Telesantiago Tunja para dispositivos Android. En Telesantiago continuamos trabajando por la televisión de nuestra tierra. Boyacá, la región de la Manta Real o el Cercado del Cacique, es un departamento ubicado en el corazón de Colombia, en la cordillera oriental. Entre sus verdes montañas aún se escuchan los ecos ancestrales de los muiscas, quienes creían que estas aguas eran el origen de la humanidad. Tras sus muros centenarios, con honor a adobe y cal, se albergan preciosos tesoros que son patrimonio de toda la nación. Su historia se funde con los personajes y los momentos más importantes de nuestro país. En medio de sus parajes solitarios, el viento todavía murmura la palabra libertad. Soy Henry Neiza Rodríguez, historiador, pintor y fotógrafo. En este fabuloso viaje recorreremos la historia a través del camino de los siglos por el departamento de Boyacá. Bienvenidos a Sprint Step. Tenemos calzado para toda la familia, botas, botines, calzado infantil, deportivo para hombre. Manejamos las mejores marcas nacionales e importadas. En Sprint Step nos gusta consentir a nuestros clientes. Por eso tenemos promociones durante todo el año. Tenemos crédito de aprobación inmediata. Cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad para cuidar a nuestros clientes y colaboradores. Y además les llevamos los productos directamente al domicilio. Los esperamos en la calle 20 del Centro Histórico. Teléfono 743-2955. Los consultorios jurídicos de la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja y la Universidad Antonio Nariño, sede de Duitama, ofrecen asistencia legal a la población migrante y refugiada. Contáctenos en las líneas de atención Tunja 320-409-6993 y Duitama 310-213-2901 o envíe sus inquietudes a santotomastunja.org o uan.opcionlegal.org. Gracias por seguir en sintonía. Esta semana la Iglesia colombiana presentó la campaña de comunicación cristiana de bienes 2021 bajo el lema, Tiende la mano a quienes lo necesitan. Este es un fondo de emergencia que invita a toda la familia católica a vivir un tiempo de solidaridad, de compartir y de dejarse tocar por el sufrimiento del otro. Durante esta semana la Conferencia Episcopal de Colombia a través de su Secretariado Nacional de Pastoral Social presentó la campaña de comunicación cristiana de bienes 2021 que tiene por lema Tiende la mano a quienes lo necesitan donde se reafilma el valor del compartir, de la solidaridad, de apoyarnos para ser fuertes los unos a los otros y no ser indiferentes ante el sufrimiento de los demás. Nos hemos unido varias personas, varias personas jóvenes para aportar, para colaborar, para donar y de esta manera poder ayudar a personas que sabemos que lo necesitan. Creemos que la donación, más allá de ser un gesto de misericordia, es un gesto de empatía con quienes están en nuestro territorio. La campaña resalta tres aspectos fundamentales en este tiempo de cuaresma. La conversión en medio de la crisis que vive la humanidad por causa del COVID-19. La oración, que une a todos en una gran entrega en las manos de Dios. Y por último, el ayuno, que lleva, según lo indicaron, unas ciertas modificaciones de las cuales podemos realizar algunos ejercicios de solidaridad, de salir al encuentro del otro y tender la mano a los que más lo necesitan. Mi familia y yo nos vinimos a la campaña Tiende tu mano al que lo necesita, dando un poco de lo que tenemos a través del botón de donaciones del Secretariado Nacional de Pastoral Social. Quiero invitarte a que hagas parte de esta bonita campaña. Entre todos y todas podemos ayudar a nuestros hermanos que en estos momentos nos necesitan. Es hora de unirnos, es hora de mostrar todo lo bueno que tenemos en nuestros corazones. Este fondo de emergencia ha estado brindando ayuda a la población más necesitada desde hace 40 años. Y usted puede hacer parte de esta campaña acercándose a cualquier parroquia del país y haciendo su donación. También puede realizarla por medio de la cuenta corriente del Banco de Bogotá, número 081-373-34-2, a nombre del Secretariado Nacional de Pastoral Social, Cáritas Colombiana, con número de NID 860-039-273-3. Otra de las opciones para poder donar en la campaña de Comunicación Cristiana de Bienes 2021 es a través de la plataforma virtual caritascolombiana.org. Aquí le contamos el paso a paso. ¿Has decidido contribuir solidariamente pero no sabes cómo? Acá te mostramos brevemente el paso a paso. Es realmente muy fácil. Entra a tu navegador y escribe caritascolombiana.org Así como suena, caritascolombiana.org Se abrirá nuestra página web y al lado derecho, junto a los banners, encontrarás un botón que tiene el signo pesos. Da clic ahí. Vas a ver la imagen del formulario de donación. Llena tus datos personales. Nombre, identificación, correo electrónico, teléfono y da clic en Siguiente. Elige el monto de la donación, que puede ser desde $10,000 pesos, y la frecuencia con la que quieres donar. Si escoges una donación por única vez, tendrás la opción de hacerla por PCE o tarjeta de crédito. Si escoges una donación frecuente mensual, cada tres o seis meses, podrás hacerlo por tarjeta de crédito. Te aparecerá el botón PCE y tarjeta de crédito. Escoge la opción y da clic. Ahora entraste a PCE. Pon tu nombre, tipo de documento, tipo de cliente, y elige el banco en el listado que aparece a continuación. Acepta las políticas de tratamiento de datos y da clic en Pagar. Ingresa el correo registrado en el banco y da clic en Ir al banco. Ahora estás ingresando a tu portal bancario. Entra y efectúa el pago normalmente como lo haces siempre. A tu correo llegará el comprobante de pago y podrás también descargarlo directamente de la plataforma. Muchas gracias por ayudarnos a ayudar. Personas y comunidades recibirán respuesta humanitaria gracias a tu contribución. Secretariado Nacional de Pastoral Social Conferencia Episcopal de Colombia Esta ha sido toda la información en Tele Santiago Noticias. Recuerde que usted puede tener acceso a todo nuestro contenido y a la señal en vivo a través de www.canaltelesantiago.com A todos ustedes que tengan un buen fin de semana. Boyacá, la región de la Manta Real o el Cercado del Cacique, es un departamento ubicado en el corazón de Colombia, en la cordillera oriental. Entre sus verdes montañas aún se escuchan los ecos ancestrales de los muiscas, quienes creían que estas aguas eran el origen de la humanidad. Tras sus muros centenarios, con honor a adobe y cal, se albergan preciosos tesoros que son patrimonio de toda la nación. Su historia se funde con los personajes y los momentos más importantes de nuestro país. En medio de sus parajes solitarios, el viento todavía murmura la palabra libertad. Soy Henry Neiza Rodríguez, historiador, pintor y fotógrafo. En este fabuloso viaje, recorreremos la historia a través del camino de los siglos por el Departamento de Boyacá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!